Rosagloria Chagoyán defiende a Maribel Guardia, después de que José Manuel Figueroa la llamara fichera y nos compartió si ella también hizo cine de picardía mexicana. Hizo películas campiranas, hizo todo tipo de películas. Claro que cuando una persona es tan versátil, pues puede hacer tantas cosas tan diferentes, ¿no? Yo me especialicé en las películas de acción y ahí me quedé. ¿Nunca te ofrecieron hacer cine de ficheras? No, no porque como siento que tengo muy definida mi personalidad, entonces, bueno, los productores ya saben, bueno, si tenemos algo que sea de que las mujeres luchan y salen a la aldea, pues me lo ofrecen a mí. La actriz quien trabajó en películas al lado de Andrés García nos confesó si en algún momento trató de enamorarla, pues era considerado todo un seductor. Es un caballero, un caballero. Me tocó muchas películas con él, el giro, el pinto y el colorado, el jinete de la muerte, una película que hicimos en Estados Unidos allá en California, en San Fernando. Y él siempre, siempre fue tan caballero y tan respetuoso conmigo. Me invitó a su casa en Acapulco. Hicimos un videoclip para una canción que tengo yo, una canción, ah, mami. Y este, y él me hizo el favor de invitarme, prestó su rancho. Y él está en el video conmigo, me hizo el favor. Chaco ya nos reveló si ella se considera un ídolo, gracias a su famoso personaje de Lola la Trailera. Para ser ídolo es tan difícil, necesita ser de verdad, de verdad consentido del público. Y sí tenemos ídolos en México, porque Pedro Infante es un ídolo y yo considero la India María. Yo me considero consentida del público, la verdad, sí me considero consentida del público, porque siempre me tratan muy bien donde quiera que esté. Y por eso me siento muy, muy afortunada. Por otra parte, descartó que haya egos entre sus compañeras de la obra Las Recogidas. No hay, no hay, porque si hubieran, no hubiéramos estado en la obra juntas. La verdad es que no te imaginas qué camaradería, todas son tan lindas, son lindas, cariñosas, súper profesionales. Por algo están donde están todas ellas, ¿no? Rosa Gloria celebró 49 años del Metro de la Ciudad de México, donde en agradecimiento ofreció un pequeño espectáculo. Con imágenes de Néstor Patrón, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda.